Bueno, vamos a enlazarnos con Alfonsina Ávila, reportera de Revista La Una y de Zona Franca, para que nos platiquen en detalle qué está pasando con este contrato de arrendamiento celebrado entre el municipio de León y la empresa Fuerza Deportiva del Club León SADCB, la empresa filial del Grupo Pachuca, la cual no garantiza que el equipo siga jugando en el estadio hasta el 2022, como se ha dicho, después de que se perdió un juicio en la última instancia posible. Este juicio le consiguió la propiedad a los empresarios Roberto Sermeño y Héctor González. ¿Cuáles son los detalles que establece este convenio? Que logramos conocerlo, logramos leerlo y tener la información de primera mano. Alfonsina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Sí, como comentas, pudimos tener acceso a estos documentos que son el contrato de arrendamiento entre el municipio de León y lo que es Fuerza Club Deportivo León. Fuerza Deportiva del Club León. Fuerza Deportiva del Club León, efectivamente, que está integrada por la directiva del Club León. Este contrato se firmó en 2012, en agosto de 2012, y es un contrato de arrendamiento que básicamente le otorga al Club León una estancia de 20 partidos, 10 de temporada de apertura y 10 de temporada de clausura, y este pues indica el contrato que concluye en el 2022. Pero tras la no atracción de la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación, para amparar esta resolución que ya se había dado sobre la propiedad del estadio, donde, pues vean, en este juicio mercantil, el empresario Héctor González y Roberto Sermeño, hijo, pues no hay una seguridad de que el equipo siga jugando ahí. Eso es lo que... Claro, el municipio había firmado ese convenio en virtud de ser de alguna manera el detentador del inmueble. Ahora que ya no lo es, no puede garantizar nada, ¿no? Así es, incluso esto pues estaba ya estipulado en este contrato de arrendamiento, donde en una de las cláusulas le indican al Club Deportivo que hay un litigio en el que, dependiendo del resultado de este litigio, pues puede fenecer este contrato de arrendamiento. Entonces no hay una seguridad como tal de que el Club Deportivo siga jugando en este inmueble. Y bueno, de esto ha habido alguna reacción, Alfonsina. Héctor López Antillán había asegurado tejantemente que no había problemas en que el club siguiera jugando. Bueno, parece más una cuestión de buena voluntad que algo definido por estos documentos legales, que son los que cuentan, ¿no? Sí, aún no ha dado una respuesta del alcalde, pero seguramente buscaremos su reacción en los siguientes minutos, después de este programa de obra pública que se está presentando. Pero lo cierto es que sí deja indefenso al Club León para seguir jugando ahí. Fue Ricardo Sheffield quien firmó este contrato y entendemos que pues firmó lo que se podía firmar en ese momento, en virtud de esta... Fue firmado durante la administración de Ricardo Sheffield, ahora diputado federal, y el secretario del ayuntamiento en ese entonces, y ahora regidor del PAN en la administración municipal, José Luis Manrique. Muy bien. Hablando de obra pública, Alfonsina, te desvío un poco. Hoy el PRI señala en su rueda de prensa, los regidores, que la mayor parte de las 400 obras de Héctor López Antillán no se han inaugurado y sospechan que quieran hacerlo en esta temporada preelectoral. ¿Tú tenías alguna noticia de esto, de que van muy lentas las obras? Sí, justo hoy en rueda de prensa el PRI comentó estos detalles y en este programa de obra que acaba de concluir por parte del gobierno estatal y municipal aquí en el Teatro Bicentenario, se denota... Bueno, el alcalde denotó que no hay una subordinación del gobierno municipal con el estatal, que al contrario, que hay una fuerte colaboración entre ambos, aunque las obras más importantes, cabe señalar, del programa anterior de las 440 obras son prácticamente del gobierno estatal. Claro, entonces no dependen tanto del municipio. Y las que dependen del municipio se retrasan, como es el cambio de luminares. Así es, ese es un tema que se tendría que realizar, pero sí básicamente hoy comentaron mayormente el gobernador sobre los avances de las obras que tiene aquí el municipio. Incluso hizo algunos anuncios entre los que destacan la ampliación de la entrega ya del eje metropolitano en el trayecto de Comanjilla, en el tramo de Comanjilla al Boulevard La Luz. Y encima, el vitisol anuncia el gobernador Miguel Márquez, que ya el eje metropolitano hasta el Boulevard Las Torres se ha entregado a finales del mes de marzo, a principios de abril. Le surge, y bueno, nos surge a todos que hay otra vía de salida de León, que siempre se complica. Sí, habría que revisar los tiempos según el calendario electoral para ver cuándo se dan estas entregas de obra, por ejemplo, esta que es muy importante, que es la del eje metropolitano, y corroborar que en realidad esté pasando esto, pero sí revisarlo a profundidad. Muy bien, Alfonsina, rápidamente paso a otra nota que hoy mismo también tú publicas en Zona Franca, que es esta situación donde la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato empaquetó varias denuncias de periodistas, bueno, de Zona Franca, está una tuya, otra mía, otra de Carmen Pizano, que ya publicamos en días pasados, y en todas decidió emitir no recomendaciones a los funcionarios públicos por diversas causas, ¿no? Pareciera una constante que no hay una intención de proteger el ejercicio de la acción periodística, sino más bien, pues, no sabemos para qué nos puede servir una Procuraduría de los Derechos Humanos, así que protege el derecho de los funcionarios a violentar de diversas maneras la sana convivencia con los medios y el trabajo de los medios para hacerse de información y hacerla conocer públicamente, ¿no? Sí, así es, la Procuraduría de los Derechos Humanos decidió emitir no recomendaciones de estos tres casos que tú comentas, y pues, habríamos de esperar a ver cuál es la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero parecería que la instancia estatal, que es la Procuraduría, no le interesa proteger las garantías de los periodistas, dado que por cosas muy particulares, no se desecharon. En el caso en el que a mí me compreste fue por la agresión del exconsejero ciudadano Juan Antonio Guzmán Acosta, se descartó porque la Procuraduría indica que él efectivamente no es consejero, a pesar de que la ley sí marca que los integrantes de consejos que toman decisiones son funcionarios públicos. Bueno, y en tal razón vamos a recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para continuar este litigio y ver si allá hay otro tipo de consideraciones. Tenemos que ubicar que no se trata de agresiones mayores o graves, pero que tampoco debemos invisibilizar las que... Y bueno, y en tu caso yo sí diría que fue grave cuando Juan Antonio Guzmán te increpó y llamó a un policía para que no lo entrevistaras, negando su carácter de servidor público, lo que la ley establece muy claramente como consejero en su momento del Comité de Adquisiciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ahí están los litigios y los tendremos enterados de cómo avanza esto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si le dan la razón a la Procuraduría Estatal o si le revisan y le enmiendan la página. Correcto, Alfonsina. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.